Tres jornadas cumplirá este martes el Pleno de la Asamblea Nacional, que empezará a las 11 de la mañana, con la sesión que tratará el proyecto de resolución que exhorta al presidente Guillermo Lazo a suspender y archivar todos los procesos de migración de contratos de servicios petroleros a contratos de participación. La legisladora ponente Pamela Aguirre señaló las razones. No queremos que las transnacionales se lleven nuestros recursos petroleros. Más adelante, el Pleno analizará el proyecto de resolución de la Asamblea Nacional para transparentar el proceso de designación de la señora Carola Ríos como directora general del Servicio de Aduanas. El asambleísta Ángel Maita cuestiona el perfil de Ríos. No fiscalizar a profundidad estos hechos sería convertirnos en cómplices de la corrupción. En otro punto, el Pleno debatirá el proyecto de ley de equidad tributaria, ley primero las MIPIMES y recibirá la comparecencia de Darío Herrera, ministro de Transporte, para que exponga las acciones realizadas a favor de los afectados por el terremoto del 16 de abril del 2016. Hacer cumplir la ley, la ley de solidaridad, la ley para la reconstrucción de Maravilla Esmeraldas, disponía que el secretario técnico de reconstrucción y el presidente de la reconstrucción delegado por el presidente, tenía que venir a comparecer a la Asamblea Nacional y a dar informes de rendición de cuentas cada tres meses. Las tres sesiones iniciarán a las 11 de la mañana este martes 16 de agosto con el fin de avanzar la agenda parlamentaria. En Quito, para Última Hora Ecuador, Carola Aguirre.